Esto forma parte de un trabajo de tres años que comenzamos el año pasado, que es el desarrollo de los desagües calcales en esta zona de la ciudad de Pergamino, que continúa ahora, es una cantidad importante de cuadras y que va a finalizar el año próximo, pero se está concretando en los términos previstos en su momento, de modo tal que no deja de ser gratificante poder presentarlo. Lo tenemos en este barrio y en estos lugares a veces la contingencia propia que nos impone el tiempo, pero en la medida en que el tiempo se normaliza podemos trabajar del mismo modo y estamos logrando los resultados que nos habíamos propuesto. Estas obras, como siempre, arrancan por una demanda barrial, que en este caso se da en un barrio donde hay una actividad básicamente industrial, pero que también hay mucha vivienda, y era un sector de la ciudad que hasta hace tres años no tenía ninguno de los servicios, ni agua ni cloaca, se llevó adelante la red de agua en todo el barrio, ahora se van a ejecutar 120 cuadras por medio primero de un ramal de 250 milímetros que viene por calle Guiraldes y otro por calle Beltrán. Hasta el momento llevamos efectuadas 45 cuadras y presumimos seguir el año que viene. Se inició la obra por los sectores, obviamente, que más lo demandan, que son los sectores residenciales, habitacionales. Es importante destacar que para que esta obra se lleve adelante hubo que tener una condición previa que era la conectividad con la tercera colectora, que va por calle Blas Parera en el barrio Hernández, con lo cual hubo que hacer un cruce debajo del Arroyo Pergamino, constituyendo uno de los pocos cruces que tiene la red cloacal por debajo del Arroyo Pergamino. La afectación en este barrio es del orden de las 500 parcelas. Obviamente es un barrio que tiene una densidad habitacional menor a los barrios exclusivamente residenciales, pero era algo muy demandado por las empresas y las industrias para, sobre todo, el saneamiento ambiental del lugar. Como decía, esto hay un trabajo importante de la dirección de consorcios, que trabajó previamente para que los vecinos aportaran los materiales, la dirección de redes, que tiene a su cargo la ejecución de la obra, y la dirección de obras y servicios sanitarios, que estaba en ese momento y actualmente a cargo del ingeniero Daniel Freyaro, que llevó adelante todo el trabajo de proyecto y realización de lo que fue el cruce debajo del Arroyo Pergamino, que es una obra realmente muy importante. Y la verdad que estamos muy satisfechos porque el vecino responde. Nosotros hicimos tres reuniones acá en el barrio, de las cuales una fue multitudinaria porque fue una gran cantidad de personas que se acercaron interesadas y, bueno, de hecho han cumplido con lo que nosotros les pedimos y hoy podemos ver que la obra está en marcha. Y la verdad que estamos muy satisfechos porque además de una decisión política de la gestión, esta obra fue presupuestada, fue proyectada por la dirección de obras y servicios en su momento y fue enviada a la provincia, la provincia no dio respuesta, obviamente por cuestiones presupuestarias, y la decisión política de la anterior gestión y de esta y del secretario fue tomar la decisión de hacerla netamente con o completamente con personal municipal, lo cual hay que despejarlo porque la dirección de redes está haciendo un trabajo, la verdad, impecable con sus cuadrillas y ustedes lo podrán observar, trabajan de una manera muy prolija y además provoca un ahorro a la municipalidad porque de esta manera no se llama licitación ni se contrata a una empresa para que haga la obra.